¡UH! ¡Cerda! ¡Pero cómo puede estar! ¡Que estoy abajo tío! Estoy a cien, cien kilómetros A mil millas de tu corazón A mil millas tío No me jodas que era el último día, por favor lo estaba haciendo también Que rabia tío, que rabia tío Odio esa escalera tío, siempre me trolea tío Siempre me trolea tío Y la cerda me quiere atropellar, claro Le he conseguido todas las piezas del coche Y ahora lo va a arrancar la pedazo de cerda inmunda tío No puedo más Volveremos tad Volveremos ¡Vamos!